Cuando por alguna razón se comienza una charla sobre asesinos seriales famosos, por estadística siempre el 90% de nombres que saldrán a relucir serán de personajes estadounidenses. Esto no quiere decir que en el resto del continente americano no existan este tipo de personajes, es simplemente que la mala capacitación de los policías investigadores y la constante vida de violencia en nuestras sociedades hacen que solamente unos cuantos sean detectados, ya no digamos siquiera apresados, y se vuelvan mediáticos. En Latinoamérica, entre los asesinos en serie más reconocidos y tristemente célebres en tiempos recientes, se encuentran por ejemplo los mexicanos José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero, Juana Barraza Samperio, la matavijitas, o Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Los colombianos, y cabe añadir de los más prolíficos, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, o Luis Alfredo Garavito, la bestia. Y si hablamos en el caso específico de los argentinos, sin lugar a dudas dos sobresalen entre los demás, Carlos Robledo Puch, el ángel negro, y Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. El día de hoy hablaré de un asesino argentino que debería de ser uno de los más famosos, pero su historia pasó a segundo plano debido a la situación política de su época. Mató a más mujeres que Robledo Puch y el petiso orejudo, pero solamente se conservan de él tres fotografías, cuando su cuerpo estaba en la morgue, y su seudónimo, el sátiro de San Isidro. Su nombre de pila fue Francisco Antonio Laureana, y en un lapso de seis meses comprendidos entre los años 1974 y 1975, aterrorizaría a la población bonaerense. Lo poco que se sabe sobre su historia es que nació en algún momento de 1952 en la provincia de Corrientes, en el norte de Argentina. No se sabe gran cosa de su infancia ni adolescencia, ya que a nadie le importó recabar estos datos en su momento. Después de su captura, la policía afirmó que Laureana en algún punto de su juventud había laborado en un colegio religioso. Los chismes van a aseverar que estaba estudiando para seminarista, pero nada está comprobado. Ahí lo único certero es que violó y ahorcó a una monja, dejando su cadáver colgado de unas escaleras. Perpetrado el crimen, huyó de la localidad. Sus andanzas entre este primer homicidio y su aparición en la capital de Argentina son desconocidas. Solamente se sabe que él, en julio de 1974, se muda a la provincia de San Isidro, al norte de Buenos Aires, con la que complementa una zona metropolitana. Ahí se va a desempeñar como artesano. Laureana fabricaba aros, pulseras, collares y otras chucherías, que al venderlos se traducían en su precario subsistir. En este lapso de tiempo también se involucró sentimentalmente con María Romero, madre de tres hijos, con la que finalmente terminó contrayendo nupcias. Al mismo tiempo en que Francisco comenzó su vida en Buenos Aires, en la ciudad iniciaba a suscitarse algo macabro. Casi todos los miércoles y jueves, alrededor de las 6 de la tarde, desaparecían ya fuera una mujer o una niña. La gente empezó a darse cuenta que usualmente, en el caso de las damas, quienes tomaban el sol en algún chalet o las que esperaban el transporte en las paradas del colectivo, eran las que solían desaparecer sin dejar rastro. Y siempre a los pocos días, sus cadáveres eran localizados en terrenos baldíos. Todas ellas presentaban las huellas de una bestial violación y las heridas dejadas en sus cuerpos denotaban un gran sadismo al momento de provocar la muerte. Esta llegaba por dos métodos, la estangulación o de disparo con un revólver calibre .32. Fue en este momento en que la policía cayó en cuenta de que los crímenes podrían estar relacionados, ya que se estaba presentando un modus operandi que se repetía. El experto forense, Osvaldo Raffo, quien analizó el caso, va a inferir que las muertes podrían ser obra de un solo individuo. Al salir de la comandancia esta información, la prensa procedió a bautizar al criminal como el sátiro. Pero, ¿cuál fue la razón de ponerle este mote? En la mitología griega se señala que los sátiros, o faunos para los romanos, son hermanos de las ninfas de las montañas y de los curetes. Ellos son descritos como criaturas inútiles e incapaces de trabajar. Los sátiros, estas criaturas mitad humano, mitad cabra, forman el cortejo que acompaña al dios Dionisio, aunque algunos también aparecen solos en los bosques. Pueden estar también asociados con el dios Pan y con Sileno. Una tradición consideraba que los hijos de Sileno, llamados Marón, Leneo y Astreo, habrían sido los padres de estos seres. Los sátiros también son criaturas alegres y pícaras, aunque su carácter desenfadado y festivo puede volverse peligroso e incluso violento. Son amantes del vino, de las mujeres y disfrutan de los placeres físicos. Derivado de esta descripción, en el lenguaje popular se utiliza el término sátiro para denominar a un hombre dominado por el apetito sexual, el cual se esfuerza en perseguir mujeres en contra de lo que ellas deseen. Las antiguas clasificaciones de las enfermedades sexuales denominaban satiromanía en el varón y ninfomanía en la mujer, a lo que ahora se denomina como hipersexualidad. Volviendo a la historia, mientras la policía lo buscaba, la Oriana seguía con sus asesinatos. Con cada muerte que el sátiro consumaba, robaba algo de su víctima, un anillo, una pulsera, cualquier objeto pequeño. No con la intención de venderlos, sino que los guardaba como trofeos que escondía dentro de alguna bota en su hogar. Algo que le sirviera para recordar a cada una de las mujeres a las que había arrebatado la vida. Como es usual en algunos asesinos en serie, el observar el trofeo no bastaba por sí solo. Es así que la Oriana en algunas ocasiones regresaba después de unas semanas al lugar donde había asesinado, esto con el fin de revivir el momento del asesinato y sentir algo de esa emoción que le provocaba el matar. Sus crímenes se volvieron parte de las primeras planas en los diarios. Ejemplo de ello es el siguiente extracto. Terrible crimen. Dos niñas de 5 y 7 años, hijas de un matrimonio joven, fueron asesinadas a fines de enero, esto en 1975. Una tarde, alrededor de las 17.30, la madre de las pequeñas había salido a hacer las compras por los comercios cercanos y al regresar se encontró con el peor panorama. El cuerpito de Carmen, su hija de 5 años, estaba tendido en el suelo del comedor con signos de haber sido estrangulada. Presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir socorro a sus vecinos y al retornar con ellos a la casa vio que en la cama matrimonial yacía el cuerpo de Nora, su otra niña de 7 años. Tenía una almohada tapándole la carita. Al quitarla vieron que un disparo en la frente la había matado. Unas horas más tarde, una vecina declaró a la policía que había escuchado un ruido en aquella vivienda y que se acercó para ver qué pasaba, pero solo vio a un hombre alejarse de esa casa. Como levantó la mano para saludar, creí que sería uno de los tíos de las menores, dijo la mujer. Pero la carrera criminal pronto acabaría para Laureana. Si bien todo indicaba que era un asesino al que le gustaba acechar y tenía paciencia, su suerte terminó después de uno de sus homicidios. Al estar escapando del lugar, una persona lo vio corriendo por los techos de las casas. Francisco se percató de que era observado y sacó su revólver para disparar en contra del testigo. Sin embargo, el hombre resultó ileso y participó en las investigaciones policíacas, ya que fue pieza fundamental para elaborar un identiquí del sospechoso, el cual empezó a circular por toda la ciudad. Si al igual que yo, ustedes se están preguntando qué diablos es un identiquí, simplemente es la manera en que en Argentina se conocen los retratos hablados. Jamás olvidaría ese rostro y esa mirada, aseguró el testigo a los peritos a quienes brindó la descripción. El retrato decía, la policía de la provincia de Buenos Aires solicita al vecindario, en el caso de observarse circular por las arterias de la zona a personas cuyas características fisionómicas guarden similitud con la imagen, se dé inmediato aviso telefónico a la dependencia más cercana. Altura 1.70, andar ágil y esbelto, acento norteño o de país limítrofe, se añadía también en el cartel. Laureana estaba marcado y su suerte estaba echada. Fue un jueves 27 de febrero de 1975 por la tarde, cuando una niña de 8 años vio a Francisco Laureana y le pareció conocido. La razón, aquel rostro era igual al del asesino del identiquí que su familia tenía pegado en el refrigerador. Rápidamente la menor le contó a su madre lo que estaba sucediendo. La mujer simuló llamar a su marido y de inmediato dio aviso a las autoridades. Sin embargo, el sátiro se percató de la situación y con una calma pasmosa pasó frente de la niña y su madre, le sonrió y se alejó. Como pocas veces en la vida, la policía atendió inmediatamente el llamado y encontró al sospechoso a pocas cuadras del lugar del avistamiento. Es ahí cuando pudieron constatar que las características de aquel hombre eran parecidas al identiquí que tenían. Se acercaron a él para marcarle el alto y pedirle que los acompañara para un interrogatorio. Según el informe policíaco, Francisco Laureana sin mediar ni una palabra sacó de una bolsa que llevaba al hombro un arma de fuego y comenzó a disparar en contra de ellos. Con esto se inició un tiroteo en el que el criminal recibió un disparo en el hombro y así, malherido, corrió para intentar escapar. Los oficiales lo persiguieron hasta un gallinero que se encontraba en los fondos de una mansión. Los relatos indican que una perra que cuidaba el lugar marcó a su dueño el sitio donde se escondía Laureana. Los policías se acercaron con cautela al gallinero y acribillaron al criminal. Al comenzar las indagaciones por la muerte del asesino serial, los elementos lamentaron haber tenido que matarlo, ya que ellos juraron que hubieran querido interrogarlo sobre los motivos que lo llevaron a cometer los crímenes. En algunos diarios se encuentran fragmentos de las entrevistas a los uniformados, como los del sargento Domingo Ledesma que dijo, era ágil y saltaba a los cercos como un gato, pero no pudo despistarnos. Lo seguimos hasta que lo vimos desaparecer en una casa de la calle Sanola, donde minutos después fue abatido. Dentro del gallinero fueron halladas dos aves muertas por disparos de arma de fuego. A pesar de que pudieron haber sido heridas por los disparos de los policías, la prensa roja de la época teorizó que el sátiro era el responsable y subrayaron su monstruosidad y sed de sangre, ya que no pudo dejar de matar ni en sus últimos momentos. Cuando María Romero fue notificada de lo que sucedió con su cónyuge, ella únicamente atinó a decir, acá tuvo que haber un error, mi marido no pudo haber hecho todo eso. Era un buen padre, un buen marido, un artesano que amaba lo que hacía. Añadió que jamás vio actitudes sospechosas ni extrañas en su marido. Lo único malo de él era que conducía como un loco, un viejo Fiat, por lo que nadie lo quería acompañar. Cada vez que salía me pedía que cuidara a los chicos, porque hay muchos locos sueltos en la calle, él decía. En ese mismo tono se expresó su familia. Su hermana aseveraba. El rostro del identiquí de nada se parece a mi hermano. Solo yo sé que Francisco era un excelente hermano y un muy buen padre de familia. Su madre sollozando amargamente decía, tendrían que haberlo interrogado en vez de matarlo, pero ahora estando muerto, quién sabe si él es el sátiro que buscaban. Mi hijo fue inocente. No obstante, al revisar el domicilio la policía pudo corroborar, según ellos, que Francisco era un asesino y además, lo tacharon de fetichista. Se le pudo ligar a varios crímenes, ya que encontraron en las botas diversos objetos que pertenecían a las víctimas, sin mencionar las armas de fuego que encajaban perfectamente con el tipo de balas utilizados en todas las víctimas. Con esto se le dio ese rojazo final a uno de los casos de asesinos seriales más prolíficos en la Argentina. Francisco Antonio Laureana, a pesar de que se le atribuyeron la violación de 15 mujeres y los asesinatos de 13 de ellas, se cree que pudieron haber sido muchísimas más. No obstante, su historia pasó relativamente desapercibida, debido al complejo clima político reinante durante el gobierno de Isabel Perón. Y es de esta manera que uno de los asesinos más prolíficos de Argentina cayó en el olvido. Pero soy sincero, quizás es lo que debería suceder con cada uno de ellos. Con esto termino esta narración. Agradezco mucho a las personas que se tomen la molestia de llegar hasta aquí. Simplemente me resta saludar a Diego Hernández alias El Tintín y pues desearles lo mejor. Hasta pronto.